miren una silla está sana pero es muy bajita no sé acá dejaron la parte de... ¿vieron esas camas que van abajo de otra cama? miren tiraron este suetercito que me lo voy a llevar y después tiraron este bol miren acá dejaron una valija igual es la típica de esa que no tiene rueditas la que levantabas de una miren un sillón no sé exactamente en qué barrio estoy miren dvds miren este, este me gusta ¿qué son originales? oh mirá son originales parecían robin ¿cuánto tenía de estos? ah disco 1 ay gente me había re ilusionado miren es gigante esto, mi vida va a venir re bien pero está roto está todo roto miren estos zapatos no son mi estilo para nada pero bueno capaz que a alguien le guste miren un celular me lo voy a llevar a ver si ando, igual es re viejo acá tenemos un tupper pero nada está rotito ahí, nada pena sueño que encontrármelo sano miren todo lo que tiraron acá tenemos sombras reglas, muchas reglas, agendita aquí hay una funda de celular y me olvidé de mostrarle estos lentes también me voy a llevar casi todo, los lentes no porque no sé, no me gustan pero me voy a llevar el resto de esas cosas acá tenemos este pantalón, estoy por palermo gente me encontré un bolsón lleno de ropa, re linda miren esas remeras me las voy a llevar, hay unas que si me voy a llevar y otras que no después voy a hacer otro video, muestro que me traje pero bueno y mientras tanto les voy a mostrar que hay ustedes no entienden la linda calidad de esto, esto se nota que es caro pero nada, está re pelada miren esa también, toda ropa re linda calidad acá tenemos estas no sé si todas me van a entrar porque hay cosas que no me voy a llevar porque son muy chiquitas las que tipo siento que me van a entrar si me las voy a llevar estas dos estoy re sufriendo porque me las quería llevar pero tienen la parte de los cuellos como abiertas como mal, todas descocidas una pena, sentía que iba a parecer una pibacheta con esto es una banda de ropa voy a estar dos horas grabando yo creo que me tenía que comprar ropa tipo más fifi ya está, esta camisa está re sana y es hermosa soy re feliz con esto lloro porque son re lindos pero nada, son como para una niña de 12 años al talle que tienen, son re chiquitas no sé si llevarme a esa polla pero siento que no me va a entrar ni en pedo porque es muy chiquitita mal pero bueno, nada, me la llevo a la prueba de culpa miren lo linda que es otra que estoy referida a darme con res esa hermosa, también está re sana mal esa es muy chiquitita esa la grisecita es re de mi estilo vieron que yo les dije que me gustan los cuellos cerrados después de esto sí, estas son camisitas de niña privilegiada no sé si llevarme a esa o está manchada pero creo que la puedo limpiar aparte es cara y terminamos con esta y esos poñuelos miren, ahí hay ropa quería ver qué onda esa campera pero no llego intenté agarrarla pero no llego y no tengo nada para agarrarla miren este mueblecito acá tenemos una campera de cuberina pero está peladita en algunas partes perdonen la pinta pero nada, llegué y me pegó una ducha porque me estaba muriendo calor ustedes no entienden el calor que hace estos días los que sean de Buenos Aires se van a entender recuerden suscribirse que ya falta re poquito para llegar a los mil no sé si cuando estés viendo este video ya habríamos llegado pero bueno, nada, suscríbanse por favor que me fijé en las estadísticas y la mayoría no está suscrita a las que miran mis videos así que suscríbanse y también comenten diciéndome si hay algo del video que les interesó si quieren que les diga alguna cosa en especial si tienen alguna duda ustedes comenten que eso me ayuda también muchísimo el tema de los comentarios